bueno amigos bienvenidos otra vez a la sepastopol hemos conseguido cargarnos unos cuantos desgraciados, eso si no hemos perdido nuestra mina ping querida así que bueno vamos a seguir con la que se llama hemos salvado un poco, podemos incluso guardar un poco porque ya hemos creado aquí y ya está osea hemos estado aquí y nos hemos cargado unos cuantos antidisturbios y nos van a ir armando a Leo en la sepastopol y ahora tenemos que ver más vueltas, más vueltas encuentro a Ricardo ahora no se ahora que nos vamos a encontrar si no se, no se que nos vamos a encontrar ¿acordáis? esto aquí estuvimos antes, ¿sabes? aquí estuvimos antes no se si acordáis pero por aquí hemos estado no, aquí estuvimos no, aquí estuvimos antes, ya lo digo yo que estuvimos antes pero bueno esto es, esta cámara, os voy a meter para que lo veáis esta cámara es idéntica a una que se ve en el juego de Ali, en la película de Ali o sea, esto lo han reconstruido a través de la Ali de la película Ali así que bueno, aquí había un incendio, si no acordáis había un incendio y bueno había que salir por pata o no sé si es aquí yo no sé, ya tengo ya aquí no sabemos, seguramente este es el Ali yo diría que está más bien el Ali que otra cosa, ¿sabes? pero no sé qué hay que hacer ¿será? encuentra a Ricardo ¿por dónde está Ricardo? Ricardo está por ahí vamos a ver Ricardo aquí era para esconderse aquí había un aquí había un aquí había un tío o no ahí era para si tuviéramos las coordenadas de la torre podríamos alinear las antenas del transmisor manualmente no necesitaríamos apuro para nada hay un observatorio cerca de comunicaciones sí deberías ser capaz de encontrar las coordenadas de la torre usando eso que abriera la puerta abrime la puerta, cabrón cabrón, que eres muy cabrón esto es territorio alien así que bueno a ver, a ver a ver a qué hay que hacer a ver a ver encuentro el observatorio guau tío no hay que dar vuelta estabilizadores orbitales funcionando al 40% y descendiendo no sé lo que pasa si no estoy yo por aquí está bloqueada bueno, acá viene una un condeno incluso un condeno, no saben lo que puede venir aquí bueno, vamos al ascensor a las comunicaciones así que bueno, así estamos dando vueltas más vueltas, más vueltas yo creí que estábamos al final pero no quedó un trozo quedó un trozo este vamos a ver si está la parte final pero quedó un trechito todavía esto vamos a salvar aquí nos vamos a salvar aquí pero vamos a seguir un ratito más porque esta gente a ver, aquí se puede entrar hasta la puerta cerrada ahora esto tenemos que entrar a mano izquierda no aquí no sabemos aquí yo creo que esto es más bien tenemos que llegar al fondo al fondo aquí me parece que eran androides estos eran androides y poner magnéticos aquí había uno allí y otro allí ¿sabes? había unos cuantos creo recordar avión ahí o lo hemos pasado antes no te extrañas a ver si nos podemos condenar a algún lado está nadie, ¿sabes? ahora podemos invitar no, hijo de puta sin materia insuficiente tío pero podemos tirar que podamos usar ganar secadora copeta hasta en esto desgraciado pasa que si pudiéramos estoy seguro que está aquí el alien pero mira como no quiero tampoco tengo ganas de activar el alien así que vamos a seguir al fondo a ver si podemos sin que nos vean aquí hay un a ver un pasadizo claro tiene que ser por aquí tiene que haber un pasadizito lo hemos visto aquí ¿dónde está el pasadizo? no quiero cargada ¿sabes? vamos a usar esa sabemos si nada sabemos si nada sabemos si aquí aquí nada se va Lo que estoy haciendo es quitando todo Vale Bueno, supongo que habrá que ver más por ahí ¿Y esto? Esta será una escalera para tirarleba A ver Aquí Diane Berlaine, Capitana de la Torrens Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto Cambio A ver el otro vídeo ¿Qué cuenta aquí? No sé Aquí Diane Berlaine, Capitana de la Torrens Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto Cambio Aquí Wade Mariscal colonial de la estación Sebastopol Tenemos un problema bastante grave Las comunicaciones externas no funcionan Y tenemos que mandar un mensaje de auxilio ¿Me recibe? Repito Las comunicaciones no funcionan y necesitamos ayuda No se acerque y envíe ayuda Bueno Yo lo necesito Yo lo necesito Es amor En fin ¿Y ahora por dónde? ¿Y ahora por dónde? Bueno, estamos a través de lo mismo Tenemos que tirar Allí el fondo ese de aquí Ya tenemos que tirar el fondo a mano izquierda Yo diría que es a mano izquierda Sí Esta gente está por ahí Está por ahí, ¿no? Ah, hay un conducto Ahora con el conducto Así es Despacito Mi turno de trabajo solía empezar a esta hora ¿No tiramos una bomba? ¿Tiramos una bomba? No Vamos a ir un poco allí Sí, sí Vamos a ir aquí A ver si conseguimos tirar por la mano izquierda Rol de comunicaciones, claro, pero tenemos que ir a la izquierda. Cada vez que oigo un ruido me muero de miedo. Están por ahí, seguro. Seguro que están por detrás. Se agrega más, eh, si tuviéramos un omiso de sonido a una bomba de humo. No, 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 no. Vamos, vamos a la cajita, ¿sabes? Vamos, tiramos ahí, va de distracción. Porque ahora tenemos que ir. Tenemos que girar, girar hacia atrás. Estaba a mi espalda. Estaba a mi espalda, así que no voy a girar más la mano derecha. Ahora me tengo que meter ahí. No voy a ir. No voy a ir. Ahora estamos por aquí. No entra. Vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos a ver, sordador, rapidito y legerito, ah, no te tranques, te gusta trancarte, tío, papao, estas desgracias ya se los comerá el alien, ¿sabes? No hay nadie aquí, oportunamente, aquí hay un muertito ya, un muertito, aquí no hay nada, ¿no? No hay nada, no hay nada, tío, muerto. No, vamos a usar, vamos a usar arriba. Ahora, ahora, ¿qué hacéis? No hay que haber seguimiento, a ver, ¿esto qué es? Otro, otro. No, arriba, abajo, arriba, derecha, arriba, 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 abajo, confirmar, abajo, confirmar, Arriba confirmar. Arriba confirmar. Abajo confirmar. Abajo confirmar. Abajo. dejo. arriba, abajo, arriba, abajo, derecha, abajo, 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 arriba, abajo, en la entrada, con, esto que es, tío, Es que estos juegos son estúpidos, ¿sabes? Ahora Son estúpidos, ¿sabes? ¿Esto qué es? Esto es una mierda, tío Pon otra cosa, tío Qué hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta, tío Es que es que es una estúpide Venga ya No entiendo, tío He conseguido la entrada con... Y pulsamos para confirmar ¿Qué? No entiendo, tío Hijo de puta Me estoy dándole ahí Para que no coincida ¿Sí? No entiendo, tío No entiendo, tío No entiendo, tío ¡Suscríbete! Ahora, cabrón, costa trabajo, hijo de puta ¡Fua! Bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo aquí, chavales Lo que está haciendo, no sé qué historia Bueno, ahí podéis ver allí ¡Qué bonito el espacio! ¡El espacio exterior! ¡Qué bonito es el espacio exterior! ¿Ahora qué pasa? Bueno, chavales No sé qué vamos a hacer ahora Porque está tratando con más guerra la mierda He mantenido, ¿cómo he hecho lo del este? Pues he mantenido el gamepad Porque yo uso gamepad Lo he mantenido en un color Y cuando ha aparecido le he dado la A, ¿sabes? He mantenido la abajo, ¿sabes? Por ejemplo, la abajo He mantenido allí Y cuando... Y cuando... Ahora inicio otra vez el escaneo Otra vez Y cuando lo está A ver, ¿eh? Cuando está... Entonces... Pues entonces lo he conseguido ¿Y esto cómo hay que hacer? Pues... Yo creo que es cuando la... El círculo interior y el exterior Se hacen uno A ver... A ver... A ver... Gracias a Dios Ricardo La he encontrado Cuando los dos círculos Se hacen uno Entonces se alinea Otra vez el alineamiento Voy a salir Que barbaridad Mal coordenada Todo esto está... Ok, ahora que hay que hacer A ver... A la... A la gran puñeta Dios A la gran puñeta Anda, no me diga que la... A... A la gran puñeta Otra vez Bueno... Tenemos que volver allí Tenemos que volver allí Ay... Estatamente está ahí o todo, ¿eh? Está aburrido ¿No te aburrido ya el juego? ¿A que sí? Eso está ahí Está aburrido el juego Y está tú, ya... Ahora seguramente tendremos que... Bueno... Tendremos que volver allí Vamos a ver... Con estos desgracias Me extrañaría... Tendremos que volver... Y tenemos que ir a esa... No, a la izquierda Tenemos que ir a la izquierda Tenemos que ir a la izquierda Puedo abrir la entrada de las cruzas desde aquí Dame un segundo Ábrela, cabrón A ver si esa puerta Listo, ya está Vale, menos más La mala abierta Vamos a ver... ¿Qué es lo que tenemos que ir? No, no... Vamos a ver... No, no, no... Vale, no... No, no... No, no he... a ver que nos encontramos ahora bueno, no nada esta misión es para que vamos a tener que poner el trajecita seguro que no pero bueno, por de pronto vamos a salvar y como este video ya se ha hecho también largo con esta gracia pues lo dejamos aquí y ya luego seguimos un saludo a vuestro amigo None y hasta pronto